Eso en ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Celebrando el triunfo de Boston, ¿y celebrando por qué? Bueno, la República Dominicana está con un hijo de Puerto Plata, que en este caso es Alhorford. Ayer el equipo de Boston, pues un partidazo. Una defensa abismal. Lograron entonces tener una ofensiva magistral comandada por nada más y nada menos que el dominicano Alhorford. 26 puntos con un total de 6 rebotes y 3 asistencias. Tiró de 12-9 desde el campo y de 8-6 en tiros de 3. De las cosas que de alguna manera u otra a veces en los partidos, pues, usted recibe, ahí está Curry, quien encestó la misma cantidad de triples que Alhorford tuvo en el encuentro completo, él la encestó en el primer cuarto. Terminó tirando de 14-7, encestó 34 con 5 rebotes, 5 asistencias. Wiggins encestó 20 con 5 rebotes. Y Draymond Green apenas 4 puntos con 11 rebotes. Tiró de 12-2 desde el campo. Clay Thompson, 15 puntos, 2 rebotes. Y para Alhorford, repito, 26 puntos que lo acompañó Jalen Brown con 24-7 rebotes para él y 5 asistencias. Jason Tatum, 16.3 asistencias. Tiró de 17-3 desde el campo, pero de las cosas que usted tiene el complemento. Y eso logró el equipo de Boston ayer con esta primera victoria, robando la localía. Lo más importante en la NBA es que usted pueda robarse un juego en la ruta. El equipo de Boston lo ha logrado. Y oigan esto, 40-16 sobreanotó el equipo de Boston a los Warriors en los últimos 12 minutos del partido. Impresionante. 36 años para Alhorford. En el día de hoy lo está celebrando. Y hoy también se conmemora un día más de que Amelia Vega fuera seleccionada como la primera Miss Universo de República Dominicana. Eso fue en Panamá. En junio, un día como hoy, del 2003. Eso fue lo que aconteció y lo que hay hasta el momento en torno a la NBA. Hablando de la LNB, en el día de ayer, el conjunto de los metros de Santiago estuvo recibiendo a los indios de San Francisco de Macorís. Un equipo de indios venía con tres derrotas consecutivas. Los metros buscando entonces una victoria en su casa tras una última derrota en la ruta. Pero se metió de por medio el fantasma Juan Miguel Suero que consiguió triple doble en el día de ayer con 24 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias para que el equipo de indios derrotara 97 por 81 a los metros. 16 puntos, 5 asistencias para Donis Enrique y 17 puntos para Jason Montero. Por los metros, debutó Eloy Vargas, impresionante, 23 puntos, 14 rebotes, una asistencia, tiró de 16-9 desde el campo, 14 para Terry Larrier con 3 rebotes y 5 asistencias, terminó lastimado, 10 puntos para Brandon Moss con 8 rebotes. Esa fue la victoria 97 por 81 del equipo de los indios ante los metros de Santiago. En otro partido de la jornada, los soles y los marineros, unos soles que están indetenibles, 83 por 79, los soles derrotaron a los marineros, 18 puntos para Gerardo con 7 rebotes, 21 para Angéury Castillo y 17 puntos con 13 rebotes para Tevin Glass. Por el equipo de los marineros, el mejor fue Luis Jacobo con 18 puntos, al igual que Tayshaun Burrell, que encestó 21 puntos. Esa fue la actividad del día de ayer en la Liga Nacional de Baloncesto. Hasta el momento las posiciones, el equipo de los soles dominando con 4 y 1. Ha ganado 4 partidos en línea. Perdieron el primero y ahí están en su racha de 4 victorias. Los metros con 2 y 3 han perdido 2. Los leones tienen 3 y 1. Marineros con 2 y 3, al igual que los indios y que el conjunto de metros que han jugado ya 5 encuentros, mientras que los reales y los cañeros tienen 2 y 2. Los titanes con 1 y 3. Ese grupo tiene un partido menos. Solamente marineros, indios, soles y metros tienen 5 juegos jugados. Jugados hasta el momento. En el béisbol de las grandes ligas, ayer, una jornada que comenzó bien temprano, donde el equipo de los Yankees estuvo recibiendo al conjunto de los angelinos, pero antes, ahí está Alex Manoa. Qué gran trabajo en el día de ayer para este lanzador del equipo de los azulejos de Toronto. Siete entradas y dos tercios de seis hits con tres carreras, todas limpias, una base por bolas y ponchó cinco. Seis victorias, una derrota. Tiene 1.98 de efectividad por el equipo de los azulejos. Santiago Espinal se fue de 5-3, remolcó 3, bateando 2.72. Vladi Jr. de 4-1, batea 2.53. Y Teóscar Hernández conectó doble y cuadrangular. Remolcó 2, está bateando 2-10. Johnny Cueto perdió. Tiene cero victorias, dos derrotas, seis entradas, siete hits, cuatro carreras, tres limpias. Sin base por bolas, ponchó cinco y permitió un cuadrangular. Michael Franco de 3-2 por el equipo de los nacionales, que ayer Nelson Cruz, Juan Soto, Víctor Robles y Luis García se fueron de 14-0 con cinco ponches. Lanzó bien Sandy Alcántara, su sexta victoria de la temporada. Siete entradas de tres hits sin carreras, con dos bases por bolas, ocho ponches y la efectividad en 1.81. Christopher Morel conectó un hit en cuatro turnos. Mazara debutó en la temporada con un hit en dos turnos. Mientras que Julio Rodríguez se fue de 5-2, se robó su base número 15 de la temporada y está bateando 2-72. Néstor Cortés ganó por los Yankees. Cinco victorias, una derrota, siete entradas en blanco, con dos bases por bolas y siete ponches, 1.50 de efectividad. Y en el segundo partido de la doble jornada, Jameson Tellion, el abridor de los Yankees, ocho entradas de dos hits con una carrera, cero bases por bolas y ponchó cinco, 2.30 de efectividad. Y entre Cortés y Tellion tienen un total de 11 victorias y apenas dos derrotas. Aaron Josh conectó su cuadrangular 19, ya tiene 39 carreras remolcadas. Y Joan Durán, dos entradas en blanco, con tres ponches, 2.22 de efectividad. Como hablábamos hace un momentito, Luis Miñoso, el asesor de comunicaciones de Banreservas, estuvo representando a la entidad y también al señor Samuel Pereira, donde fueron entregadas los abanicos que fueron colocados en la Gran Arena del Cibao. Una promesa que se hizo cuando comenzó el torneo de baloncesto de Santiago, algunos contratiempos propios de donde se pidieron estos abanicos, y obviamente, pero ya están entregados. Los metros van a disfrutar de eso. Fueron colocados ayer, estuvieron en funcionamiento, y obviamente con algunas que otras pequeños arreglos que estará haciendo también metros de Santiago, el ambiente dentro de la Gran Arena del Cibao, pues será mucho más cómodo, sobre todo en un verano que pinta bastante caluroso. Así que eso fue hoy en la Gran Arena del Cibao. Entrega a Abasaca y a la Gran Arena del Cibao estos abanicos en presencia de Luis Miñoso, asesor de comunicaciones de Banreservas, y todo el equipo de comunicaciones de la entidad bancaria que estuvo ahí presente en la Gran Arena del Cibao. Señores, gracias. Esto ha sido todo en cuanto a los deportes. Sigan con el contenido de ustedes y nosotros en este viernes.